SER PODCAST Pasará la historia a este España Kosovo en la SER ¡Ojo Morata! ¡Qué buena pelota para Ferran! ¡Ferran para marcar! ¡Ferran, vaya lío te has hecho! Apertura de nuevo Mando derecha para Morata, la pone el segundo palo ¡No puede llegar Pedri! La bola se pasea, le llega Jordi Alba Jordi Alba que vuelve a jugar para Dani Olmo Dani Olmo que le puede pegar este, ¡no duda! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Dani Olmo! En una jugada en la que empezó Ferran Torres dudando Tenía el remate para intentarlo con pierna derecha Se hizo un lío La apertura en banda Viene el pase llovido La coge Jordi Alba Y la conexión Que nos dio el triunfo en Georgia Vuelve otra vez para ponérsela Dani Olmo que ejecuta a la perfección la orden que le da Luis Enrique gira, acomoda y con el interior de la pierna derecha con una rosca fantástica de fuera adentro, vence al portero y aloja la pelotita en la escuadra izquierda del Can Cerbero para hacer imposible la estirada, marcó España marcó el héroe de Tbilisi anotó Dani Almo juega muy bien, tiene mucho gol y es obediente marca España, marca Olmo 34 de la primera parte se abrió el melón España 1, Kosovo 0 que viene Ferran, que viene Ferran Ferran en el control, le pega a Ferran claro, hay que pegarle gol, 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 gol gol, gol, gol 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 de España le entró la envidia sana Ferran en la pradera que decía Álvaro Benito con muchos metros por delante arrancó en potencia el pase al espacio el control fantástico con pierna derecha y ahora sí sin dudar rasito, cruzado potente vuelve a batir al capitán de Kosovo la pelota toca en la cepa del palo izquierdo y para adentro anota España marca el segundo en dos minutos en esta ocasión Ferran Torres España 2 Kosovo 0 José UNAI ¿dónde vas UNAI? ¿dónde vas UNAI? ¿la que puede montar UNAI? la que ha montado UNAI jugamos sin portero el remate va para adentro gol de Kosovo gol de Halimi que golazo de Halimi porque UNAI ha metido una cantada espectacular saliendo por esa pelota el control largo se hizo un lío estuvo rápido Halimi hasta aquí termina la cantada de UNAI y a partir de ahí hay que tener mucha calidad y hay que tener una zurda muy buena para de primera por encima de los defensores y sin darle tiempo a llegar a UNAI colarla por encima y anotar el tanto de Kosovo repito la cantada el monumental de UNAI que midió mal controló peor y no pudo despejar pero todo el mérito para Halimi que le pega de zurda y anota el primero de Kosovo en el 70 de partido 20 por delante España 2 Kosovo 1 saque de esquina va a ejecutar España la va a tocar Coque o Fabián uno de derecha al otro de zurda hasta 5 futbolistas de España esperan el remate es Coque va Coque la pone al corazón del área vale no sé si Gerard Moreno o en propia meta la bola tocada por Coque acariciada lo celebra tímidamente Gerard yo creo que ha tocado la pelota en la espalda ayudarme por la tele de un futbolista de Kosovo el caso es que desde el piquito de la pequeña el balón parece que finalmente el gol se lo dan a Gerard Moreno marcó el del Villarreal prácticamente en la primera pelota que tocó la acarició Coque ellos muy blanditos pero más blanditos que el día de la madre en defensa el remate picadito para adentro llegamos al 75 del partido parece que pasa el susto marcó España marcó Gerard España 3 Kosovo 1 suscríbete a los goles de Carrusel todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los fines de semana a las 2 de la tarde Cadena SER la radio y y y y y y y Gracias por ver el video.